Algo que odio es estar en soledad, pero tú apareciste y me diste tu amistad Por eso amo tenerte junto a mí, con tu mera sonrisa yo me siento más feliz Para mí que solo había depresión, entraste a mi vida y me diste una razón Y desde ese momento hasta este mismo instante eres mi medio diamante